...Restaurante El Artista patrocina a Revista de Prensa. Lunes 11 de febrero, saludos señoras, señores... ...bienvenidos un día más a este espacio... ...a esta Revista de Prensa donde vamos a leer como cada mañana... ...las portadas de los tres diarios que se editan... ...en la Provincia de Córdoba, ABC, El Día y Diario Córdoba. Hoy, lunes, como les decía antes, y cada periódico abre por un sitio... ...porque, como saben, hay poca agenda... ...y los lunes se dedican, fundamentalmente, habitualmente... ...a temas más de redacción. Así, el Diario Córdoba utiliza para este titular de apertura... ...un estudio de salud. Dice que unos 10.000 cordobeses sufren alguna adicción... ...a las nuevas tecnologías, este es el tema del Día, El Diario Córdoba... ...y así lo expresa en su portada. Se estima que entre el 6 y el 9% de los internautas... ...podrían tener problemas. Se multiplican las atenciones a adolescentes por el uso obsesivo... ...yo diría casi que compulsivo, del móvil. Bueno, pues, son cifras de salud pública... ...y algo que se intuía, no hay más que ver cómo cambian los hábitos... ...sobre todo en la gente más joven... ...y cuántas horas pasan delante del ordenador o delante del teléfono móvil... ...y cómo su vida, pues, casi, casi depende de las redes sociales... ...de conectarse a internet, de whatsappear, de mandar mensajes... ...de recibir información a través de los dispositivos móviles... ...del smartphone, del teléfono, del iPad, del iPhone... ...y tantas cosas que tienen ahora la gente joven en el bolsillo. Sobre todo teniendo en cuenta que son aparatos que habitualmente se utilizaron... ...se inventaron con fines profesionales. El caso, por ejemplo, de la BlackBerry, no voy a parar mucho con esto... ...la BlackBerry es un dispositivo que se inventó para tener conectado... ...a los trabajadores de una empresa... ...y ahora, pues, solo utilizan, pues, adolescentes... ...algo que además ha ido muy mal a este invento, la BlackBerry... ...que quedó casi relegado para esto. El Diario de Córdoba habla no solamente de los teléfonos móviles... ...también de internet, y luego, aparte de este dato... ...de los 10.000 cordobeses y cordobesas que sufren alguna adicción... ...y que son el 6 y el 9% de los internautas... ...por lo que viene a decir es que hay que intentar, por parte de los padres... ...sobre todo, detectar los problemas... ...porque quien está metido en ese lío, pues, lo detecta con... ...mucho más difícilmente. Por ejemplo, pues, viendo el tema de la ansiedad... ...ustedes prueben a dejar a sus hijos, a sus hijos, a su hija... ...sin conexión a internet durante unas horas, un día... ...y verán cómo surgen problemas serios... ...casi, casi como si se tratara de otro tipo de adicciones... ...así que vigílenlo, porque cuando alguien tiene un problema... ...por no poder engancharse internet, es que realmente tiene un problema. No por internet, sino porque tienen un problema de adicción. Es una adicción nueva, que ya se detectó hace algún tiempo... ...una adicción del siglo XXI... ...y que habría que intentar poner freno antes de que sea más complicado... ...sobre todo porque esto va a mayor, va a más. El nivel de conexión a internet de hace 10 años con respecto al de ahora... ...ha crecido de manera exponencial... ...y se prevé que lo siga haciendo en las próximas décadas... ...y al momento en el que todos estemos continuamente conectados a la red de redes... ...a través bien de ordenadores portátiles, de sobremesas, de dispositivos móviles... ...de smartphones, etcétera, etcétera. Muy interesante y sobre todo hacernos reflexionar sobre esto que hoy no es un problema aún... ...o no lo es generalizado, pero que pronto lo será si no ponemos algún tipo de medidas paliativas. El diario El Día habla también de salud, en este caso del hospital... ...aunque no es por un tema de enfermedad, sino de nacimiento. Los partos, dice el diario El Día, en el hospital Reina Sofía, bajan a razón de 140 por año... ...desde el comienzo de la crisis. Se ha pasado de 4.389 a los 3.800 que hay ahora. El año de los 4.300 fue el año del cheque bebé. Recuerden, aquel año en el que se le daba a los padres de un niño recién nacido... ...creo que eran 3.000 euros lo que se les daba. Aquel año hubo un boom pequeño, no fue un gran boom, pero sí que fue una pequeña explosión de natalidad... ...y desde esa época hasta ahora ha ido bajando. Yo creo que más que por la crisis, que también ha sido porque en España no se prima, no se motiva... ...a las familias para que tengan hijos. Saben que el problema fundamental que tiene la sociedad es que envejece... ...al mismo ritmo que envejece toda la europea. Estamos en la media de Europa, un poquito por abajo quizás, con 1,3 nacimientos... ...y eso es algo que tiene que preocupar. No ya, como yo le digo muchas veces, porque se deje de cotizar para las pensiones, que habría que sacar de otro sitio... ...sino porque la sociedad necesita que haya una regeneración continua. En este caso hay más personas mayores que personas jóvenes que se encarguen de dar el relevo. Eso nos obliga a depender mucho de la emigración. Y la emigración, como saben, me parece perfecto que venga gente de fuera a trabajar en España... ...pero es cierto que desequilibra y también desnaturaliza en parte algunos conceptos. Creo que es muy interesante que se combine la llegada de personas de fuera, que enriquece evidentemente... ...con la regeneración de nuestra propia familia que lleva más tiempo viviendo en este país. Me parece que los gobiernos tienen algo que hacer y siempre que hablamos de este tipo de incentivos a la natalidad... ...llamos a otros países, sobre todo los nórdicos, donde las familias que tienen un hijo... ...tienen una serie de incentivos tremendos, hasta un año manteniendo el sueldo a la mujer... ...que abandona su puesto de trabajo para dar a luz, motivación en cuanto a cheques bebé... ...en cuanto a guarderías municipales o públicas gratuitas, etcétera, etcétera. En Alemania y en la movida hay una polémica ahora en este sentido porque se ha hecho balance de un plan... ...que en su día impulsó el gobierno federal para incentivar la natalidad. Bueno, pues se demostró que es inútil el pago, el pago del incentivo porque que te den 3.000 euros por un bebé... ...todo el que tiene un hijo, sabe que eso es chulata de loro, eso no te lleva a ningún sitio... ...pero sí, por ejemplo, valoran muchísimo los alemanes, las alemanas, valoran las guarderías públicas... ...porque entienden que eso sí que te garantiza disponibilidad para poder reincorporarse rápidamente... ...la madre y el padre al mercado laboral, mientras que con el modelo español que hay muy poco incentivo... ...para la familia, muy pocos meses que te permiten estar fuera de tu trabajo, hay que incorporarse a los 4 meses... ...los 4 meses no sabes qué hacer con el pequeño, sobre todo si cada vez menos guarderías públicas... ...y las guarderías que quedan son guarderías muy caras. Bueno, había que hacer un plan más global y podríamos bajar estas cifras que son preocupantes. Todavía estamos en los límites de poder recuperar la regeneración o la recuperación demográfica... ...pero pronto habrá muy pocas mujeres, porque claro, el problema es que estos que no nacen hoy... ...tampoco pueden tener hijos dentro de 20 años, porque no han nacido directamente... ...porque no habrá mujeres en edad fértil dentro de 20 años, habrá menos mujeres evidentemente... ...porque cada vez son menos las mujeres que nacen y eso es una pescadilla que se muerde de la cola... ...y no podremos rejuvenarse en la población. Así que es muy interesante el artículo, este estudio que firma lo visto antes Gema Jiménez... ...y recomiendo que lo lean porque realmente nos lleva a algunas consideraciones muy interesantes. El diario ABC pues habla de Rubalcaba en su portada, en su titular. El PSOE dice, olvida que Rubalcaba tiene el mismo patrimonio que Rajoy. Bueno, el mismo, no se refiere a que compartan patrimonio evidentemente, sino que la riqueza... ...que la riqueza que atesora Rajoy es muy parecida, si no inferior, a la que atesora el jefe de la oposición a Rubalcaba. Rubalcaba tiene un patrimonio declarado de en torno a 1.400.000 euros, Rajoy ha declarado uno parecido, 1.200.000 euros. Los ingresos de Rajoy son parecidos a los de Rubalcaba, si no son, bueno, según qué año. Los ingresos medios de la última década de Rajoy están en torno a los 200.000 euros... ...y Rubalcaba, pues en la época en la que fue ministro, un poquito más, en la época en la que fue jefe de la oposición, un poquito menos... ...pero anda por cifras muy parecidas. Critica el diario ABC este olvido de Rajoy, que se le olvidó, o sea, perdón, de Rubalcaba... ...que cuando ayer criticó tanto a Rajoy, incluso bromeó, le dijo, decía aquello de que no le ha ido mal precisamente a Rajoy en estos últimos años. No olvidó que a él tampoco le ha ido mal precisamente y que durante este periodo de tiempo ha conseguido reunir bastante dinero. El socialista, se le refiere a Rubalcaba, insinúa que el presidente del gobierno se enriqueció sospechosamente. Bueno, aquello parece un poco el chiste de Gila, aquello de aquí alguien ha matado a alguien, pues él decía aquí alguien ha hecho dinero durante esta época. Pero ya les digo, él, el presidente Rajoy, pero también Rubalcaba, ha hecho bastante dinerillo en este tiempo y muchos otros líderes que lo son o lo fueron durante estos últimos 10, 15, 20 años... ...pues han visto bastante incrementado su patrimonio. Personas que cuando se iniciaron en la política eran, bueno, tenían su suelecito normal y que ahora pues viven en zonas exclusivas, con grandísimos chalets, con grandísimas posesiones... ...y con una cuenta corriente bastante abultada y además eso es la cuenta A, que yo no creo pensar que alguno tenga además fondos por ahí ocultos... ...que evidentemente si no tengo más pistas tengo que creerme que no lo tienen. La única foto de los tres periodos que hablan de un ámbito local, de un ámbito local es la del diario Córdoba, una foto que firma Paco González... ...jefe de fotografía del diario Córdoba y corresponde al desfile de carnaval de ayer. Poco a poco se termina el carnaval, saben que pasó a mañana, es miércoles de ceniza ya, comienza la cuarentena y el carnaval que toca a su fin. Para, como último muestra de gran color, porque queda lo del dios Momo, no, fue anoche también creo, la quema del dios Momo. Bueno, tenemos este desfile de carnaval que ayer pues aprovechó, que el día era bueno, fresco pero bueno, para recorrer las calles de Córdoba. Color de carnaval, dice el diario Córdoba, por las calles de Córdoba, muchas cordas seguidas. El desfile de carnaval 2013 puso ayer el broche de oro que se merecía al que la organización considera el mejor de los últimos años en afluencia, en grupos, en calidad y en público. Según el presidente de la asociación carnavalesca, Antonio Navaja, el amigo El Pelos, la comitiva festiva estuvo compuesta de 33 agrupaciones batiendo récords de participación. Mucha persona, muchos disfraces, colorido en la calle, mucho público tanto dentro como fuera de las carrozas y la fiesta que continúa durante toda la tarde. El carnaval en Córdoba siempre se ha criticado mucho que se está poniendo mucho ímpetu, mucho hincapié en el concurso, concurso de gran teatro y poco en la calle. Es cierto que hubo una época en la que se dejó un poco ir el carnaval, que cada vez fuera reduciéndose, el carnaval que se nos ha hecho muy gaditano, el carnaval de Córdoba ha olvidado las tradicionales murgas cordobesas, los bailes de disfraces que hubo durante otra época y se ha ido concretando, concentrando en el concurso de gran teatro. Bueno, este año ya llevan varios años la directiva que preside Antonio Navaja, intentando recuperar el carnaval en la calle, intentando que los barrios más característicos, San Agustín sobre todo, recuperen el carnaval, los bailes, los pasacalles, etc. Y este año quizá el tiempo acompañe un poco más, pero hemos visto muchísima gente en la calle, mucho disfraz y, bueno, pues más carnaval que en otras ocasiones. Bueno, ojalá que se recupere un poco el carnaval más cordobés, porque no me parece mal que sea un carnaval muy gaditano como el que tenemos, pero en carnaval propio, repito, el de las murgas, el de los bailes, el de los disfraces, que aquí se ha ido olvidando con el tiempo y nos quedamos con un carnaval más de tipos, menos caretas y menos máscaras y más disfraces, más gaditano, como les digo, que el carnaval cordobés que, bueno, que los más mayores recuerdan más que yo, yo pillé poco de ese, pero sí que recuerdo una murga antigua. El diario ABC y el día traen la misma foto, bueno, el mismo acto, la foto, y es el triunfo del Barcelona ayer en la Copa del Rey de Baloncesto. En las dos fotos son el momento en el que el capitán del Barcelona levanta la copa, que la acredita como ganador de ese trofeo, aunque el diario El Día se fija más que en el ganador, se fija en la pitada que se llevó el jefe de Estado cuando entró en el estadio, en el pabellón, en el Buesa Arena de Vitoria. Pitada al rey, dice el diario El Día, don Juan Carlos es abucheado masivamente en Vitoria en la final de la Copa de Baloncesto, y lo tienen. Y la foto es cuando Navarro levanta la copa, aplaudido por don Juan Carlos y por Urcullu, presidente del gobierno vasco, Lendacari, que llaman ellos, que estuvo presidiendo este partido. El diario ABC le da un poquito la vuelta a este asunto y dice que el rey entrega la Copa de España al Barça en Vitoria, algo que se intentó vender como la normalización del jefe de Estado, acuda al País Vasco y le dé la Copa a un equipo catalán, pero no le salió del todo bien, porque quienes vieron el partido escucharon la tremenda bronca que se llevó el jefe de Estado a entrar. Hay quien, el diario ABC, por ejemplo, dice que se le pitó al himno, se le pitó al rey, porque fue a entrar él, y fue cuando empezó el personal a abuchear, que no sería todo, porque siempre se oye más el que pita que el que calla, que se lo llamen, pero la bronca fue histórica. Así que, no sé si coincide que fue Vitoria. Vitoria no es una ciudad especialmente pro-independentista, de las tres provincias vascas, Álava es la que ha estado siempre más, ha sido más castellana históricamente, incluso en los últimos años. Y ahí gobierna el PP en la alcaldía hace muchísimo tiempo, y parece que es una ciudad bastante más españolista, valga el adjetivo, que puedan ser los San Sebastián o Bilbao, que puedan ser los Gipúzcoa, las provincias de Gipúzcoa o de Vizcaya. Aún así, y aunque en Vitoria hay esa sensación más de pertenencia a España que en otras ciudades, pues la bronca fue interesante. Y luego había mucho público vasco, parecía que eran todos catalanes o valencianos, porque al final era Barcelona-Valencia, pero se oyeron cánticos durante el partido, que eran personas vascas, probablemente vitorianos, que son los que supongo aguchearían al rey. Bueno, no sé yo hasta qué punto que les tuviera que sacar de esto. La Casa Real no atraviesa su mejor momento, evidentemente, todo el mundo lo sabe, por sus escándalos particulares, el temor de Angarín, por aquella historia del rey cuando la cacería safari en Botsuana y algún otro asunto, y parece que ha sido una muestra de la opinión de buena parte del público que ayer llenaba el estadio, el pabellón Buesa Arena de Vitoria. La foto le decía, el rey entrega la Copa de España al Barça en Vitoria, los azulgranas hacen buenos los pronósticos y logran el título 85-69 ante el Valencia. El hospital al himno, dice el diario EBC, y don Juan Carlos aplaude a Navarro tras entregarle el trofeo, en este caso Urcullu, no sé la foto, porque Urcullu estaba en la otra parte, estaba a la derecha del rey, entonces no sale la foto, salen líderes, o sea, presidentes responsables de la Federación Española de Baloncestos, son quienes están ahí las fotografías. Bueno, vamos con los sumarios rápidamente. El diario Córdoba, bueno, hay una fotito pequeñita aquí arriba, que parece casi una ficha de ajedrez, pero realmente una foto, y es porque en Roma, Córdoba está en Roma con el carnaval, el carnaval romano que le llaman, los caballos de Córdoba entre las tendillas y la piazza del Pópolo, que es donde se está celebrando, hasta hoy incluido, se está celebrando un espectáculo ecuestre, que está, evidentemente, como se ha protagonizado por la Asociación Córdoba Ecuestre. En la contraportada del Córdoba, en la parte de la contracorriente, pues es donde se muestra cómo está siendo esto, y, bueno, pues se ven las fotos varios representantes, está el alcalde y jinetes, cantadores, bailadores, el jefe de la oficina de turismo y los jinetes, dice, no sé quién es el jefe de la oficina de turismo, pues no lo reconozco en esta foto tan pequeñita. Bueno, mucha gente, dice el diario Córdoba, que Antonio Pinedalo cuenta, gran asistencia de público, las dos representaciones del espectáculo, y Córdoba que ha aprovechado este carnaval romano para darse a conocer, y a través de algo tan interesante como es el caballo, algo tan neutro en principio, que no levanta detractores, no es como cuando vendes toros, que siempre hay quien piensa que los toros son una fiesta salvaje, o cuando vende flamenco, que hay quien piensa que estamos denaturalizando el arte español. El caballo parece que es algo que levanta menos suspicacia, y que en principio, sobre todo en plan espectáculo, porque también hay quien piensa que el caballo es algo clasista y tal, pero en el espectáculo que se ha llevado, un espectáculo de música y baile, que parece bastante más, digo, más neutro, algo que no levanta suspicacia. Bueno, en cuanto a sumario, dice el diario Córdoba, en cuanto a lo legal solamente hay un par de asuntos, los embalses cordobeses están ya en el máximo nivel del año, después de la lluvia de los últimos días, que ha ido poco, pero sí que el agua viene arrastrado de otras provincias, los embalses cordobeses, dice este periódico, siguen recibiendo agua de las escorrentías semana a semana, con lo que los niveles están casi al 83% de su capacidad. Mucha agua que garantiza un verano sin problemas, que garantiza que incluso el caudal ecológico, que los ríos tienen que llevar durante el verano, que en alguna ocasión ha habido que cerrar con puertas, porque los pantanos estaban malamente, y ahora, gracias a su capacidad o a su agua embalsada, permite que todo el año, todo el verano, pase agua por los cauces de Andalucía, de Córdoba. El tema del agua, yo siempre critico que utilizamos en Andalucía, en Córdoba en concreto, y Guadalquivir como gran canal de riego. Se abren las compuertas para que el agua pase, porque tiene que llegar a donde tenga que llegar, y se utiliza como canal. No se piensa que en el río, habitualmente, hay una serie de seres vivos, peces, animales, aves acuáticas, también la vegetación, que vive del agua, y que no se puede secar el río cuando no hay que regarlo, porque cuando los regantes no piden agua, pues se cierra las compuertas, y el río prácticamente podía pasar andando cualquiera de orilla a orilla, el caso habitual del río, durante el invierno, porque los regantes no compran agua para regar, porque llueve. Entonces, luego llega el verano, y cuando pasa justo al contrario, el río Guadalquivir, un río que tiene que soportar grandes estiajes, época de sequía, la que sí que sería entonces cuando se pudiera pasar el río andando, y es cuando el río lleva más agua, porque es cuando los regantes reclaman agua, sobre todo para el arroz en Sevilla, o para algunas plantaciones en la campiña. Bueno, pues, este año parece que por fin se va a poder controlar un poco este asunto, y se podrá dedicar el río para lo que es, un cauce natural de agua, y no un cauce artificial para transportar el agua que se necesita para regar. 2.826,5 hectómetros cúbicos, dice el diario Córdoba, que están almacenados en los pantanos de la provincia de Córdoba. Mucha agua, que, bueno, saben aquello del agua, el oro de Andalucía y tal, en esta ocasión, aunque no ha habido una gran temporada agrícola, lo que lo veremos en el ABC, pero sí que, por lo menos, agua, no será por falta de agua. No hay ninguna referencia más cercana a lo local, en el sumario, en Agricultura dice que la Unión Europea apoya más controles contra el fraude, en el aceite de oliva, saben que uno de los grandes problemas que tiene el aceite español, es que tiene que competir con otros de peor calidad, y en el tema del fraude, y seguimos perdiendo, incluso se plantean alguna, romper algunos hábitos que son muy frecuentes, por ejemplo, ustedes van a un bar, a desayunar, y se encuentran con que la botellita del aceite que les ponen, para la tostada, suele ser rellenable, con lo cual, aunque luego exhiban ahí un aceite de virgen extra, de altísima calidad, nadie dice, nadie sabe si se ha mezclado o no se ha mezclado, porque las botellas son rellenables. Bueno, pues como eso, el problema del etiquetado, el etiquetado no queda claro, cuáles son los, cuando no tienen denominación de origen, como puede ser el caso de priego, de vaina, se cuela aceite que no es, que es interesante ir combatiéndolo, porque así podremos incluir nuestros aceites, darle la calidad que tienen, no solamente la cantidad, que la tienen, evidentemente, sino también la calidad, y eso posicionar, permite posicionar nuestro aceite en todos los mercados. Mueren cinco personas en un simulacro, en un crucero, en la isla de La Palma, ya habrán oído esta información, porque ayer fue titular en todos los telediarios, estaban practicando un simulacro, y un bote salvavidas se desprendió del arnés que le sujetaba, y cayó al mar desde unos treinta metros, veintitantos metros de altura, y le costó la vida a cinco personas que iban en ese bote, el bote giró sobre sí mismo, cayó sobre las personas que caían, juntos todos, el bote y los tripulantes al agua, y de ellos, de los ocho, cinco fallecieron en el acto prácticamente. Hubo alguno que se quedó fuera del impacto, pero también murió, y alguno que estaba debajo del bote, que consiguió ser rescatado con vida. Bueno, pues ya han tenido, como les digo, mucha información en otros medios. El PSOE quiere prohibir que las empresas financien a los partidos, dice el diario Córdoba. Alfredo Pérez Rubalcaba, en el acto este que hablaba el diario ABC, Rubalcaba propuso ayer la prohibición de las donaciones de empresas a partidos políticos, y que la Audiencia Nacional juzgue los delitos relacionados con la corrupción política. Me parece muy bien, me parece correcto, porque quien quita la vacación quita el peligro, y está muy bien que los partidos no acepten donaciones. Claro, que si el PSOE quiere que esto sea así, pues que lo haga mañana. No hace falta que se prohíba en ningún sitio. Si el PSOE quiere depurar su imagen y dejar claro que ellos no tienen que ver con las empresas que habitualmente donan, hacen donativos a los partidos políticos, que mañana cierre la caja y que evite este tipo de donaciones. Que no lo haga porque se someta al escarnio público y la sospecha del electorado, que lo puede hacer mañana. Evidentemente, lo que pretende el PSOE es que no lo haga ninguno, y así apartar la sombra de la sospecha de la duda sobre los partidos políticos. Pero repito, si alguien no quiere que ocurra esto, que lo haga mañana. Y muchas empresas que no hacen, que no cometen prácticas poco éticas o estéticas, aunque son legales. Pues no sé, se me ocurre el tema de contratar empresas extranjeros. Me refiero a los que están mal pagados, tipo los balones de fútbol de Adidas o tal. Bueno, no está prohibido, pero hay empresas que deciden que todo el trabajo que utilizan es un trabajo regular y estable y digno. No hace falta una ley que impida al PSOE no recibir ayuda. Si no quieren, mañana, repito, que cierren su caja a ese tipo de donativos, de donaciones, que no sé si las tienen o no, pero parece que las tendrán. Y así, por lo menos, su caja será una caja totalmente transparente. Más cosas, tema deportivo, el Barcelona gana la Copa del Rey, que es la que nos faltaba los otros periódicos, lo traen insoportada, e igual al Madrid como el más laureado, creo que tiene cada uno 23 títulos. Es cierto que el Barcelona tiene mucho más recientes que el Madrid y que, de hecho, creo que son tres de los últimos cuatro, Copa del Rey, la ha ganado el equipo catalán. El Córdoba blinda el contrato de Federico, de hecho, lo ha subido a 10 millones de euros. Bueno, intenta retenerlo, aunque yo creo que más que intentar retenerlo es que sabe que se lo llevan. Y ya que se lo llevan, por lo menos hagamos caja, porque Fede Vico, lamentablemente, será otra de las grandes estrellas del Córdoba que pronto dejará de vestir la elástica del Arcángel. Así que, por lo menos, ya que se va a ir, por lo menos que pase, que deje 10 millones de euros en las cajas, en las arcas del club. Y, por último, Lucena, que vence y se pone a dos puntos del playoff. La segunda división B está muy, muy igualada y este triunfo de Lucena en la Roda le permite situarse muy cerca de la zona alta. También es cierto que luego una derrota pues le hunde unos pocos de puestos, pero vamos a pensar más en la botella medio llena que medio vacía y ojalá que Lucena se meta en esa zona para disputar el playoff. Sería muy interesante para la provincia tener un equipo en segunda, por lo menos en segunda como sería Lucena, porque hay capacidad, no hay para tener 5 o 6 equipos en segunda, pero sí para tener un equipo, Lucena, que saben que ejerce de capital de la subbética o de la zona sur de la provincia de Córdoba, y tendría público suficiente para acoger este tipo de encuentros. Lo mejor más arriba, ya sabéis, la experiencia que sufrió Villanueva aquel año y que subió segunda vez, pues también demoralizó a muchos, porque es muy difícil mantener un equipo en categorías profesionales. Lucena, a pesar de la crisis, me refiero a crisis patrocinadora, crisis en los bolsillos de cada cual, parece que tendría capacidad para mantener un equipo en segunda, a ver si por lo menos se puede meter en el periodo de ascenso. El diario ABC, vamos rápidamente, un par de cosas nuevas, la campaña del olivar dice, concluye con un 40% menos de producción, hemos estado hablando de ese asunto en las últimas semanas, mala la cosecha del olivar, mala la cosecha en general, agrícola en todos los ámbitos, creo que no ha habido ni una sola cosecha buena, mala la naranja también, mala la uva también en su día, y ahora malo el olivar. Bueno, no parece que las cosas, cuando vienen mal, van todas mal. Dice el diario ABC que la finalización de la recogida en la que se han reducido las peonadas coincide con una oleada de robos en el sur de la provincia, además. Bueno, es lo que le faltaba, además, poco aceituna y encima una parte de ella sustraída por amigos de los ajenos. El campo se puede hacer poco, saben que son ciclos, la aceituna, además, pues hay un ciclo programado y saben que después de un par de ciclos buenos toca un ciclo malo. Parece que este ha sido muy malo, el segundo ciclo más malo de los últimos veintitantos años. Habitualmente hay un año de descanso que los olivareros dejan, los olivares, porque no pueden todos los años dar la misma cantidad de aceituna y aquí coincidido una cosa con la otra y además con otras malas cosechas en otros ámbitos. Saben además que Córdoba tiene una dependencia absoluta del olivar. Antiguamente había mucha más variedad en los campos, se veían, pasaba de aquí a Málaga o de aquí a Jaén y veía que había variedad y había cebada, y había alfalfa, había girasol, y había remolacha. Ahora todo lo que hay es olivo y eso hace que el año que viene malo, pues venga malo para todo el mundo. Si hubiera un poco más de variedad en el campo, probablemente una cosecha compensara la otra, pero saben que al final el agricultor planta o siembra lo que más le renta y en esta ocasión con el tema de la ayuda europea lo que más renta es el olivar y pasan estas cosas. El abogado de Bretón, dice el diario ABC, le considera autor de un delito de imprudencia. Falta muy poquito para que Sánchez de Puerta presente su escrito, su calificación. Saben que la defensa, la acusación, pide 40 años de prisión para Bretón por dos delitos de homicidio, de asesinato, y lo que va a presentar Sánchez de Puerta en lugar de pedir la absolución, que le parece un poco, no sé, quizá un poco descarado, va a aceptar un delito de imprudencia. Va a aceptar que su defendido, que era José Bretón, pues cometió un delito de imprudencia y desatendió la vigilancia de sus hijos y eso fue lo que motivó su desaparición. Yo no sé a esta altura si alguien le creerá, no lo sé, pero en principio va a ser la calificación que presente Sánchez de Puerta. Y termina el diario, ABC hablando de Eugenio Trías, que no aparece en el diario Córdoba, por cierto, porque falleció ayer este filósofo y ensayista catalán de Barcelona que murió ayer después de unos años de una enfermedad, tenía un cáncer de pulmón y al final le ha costado la vida. El diario El Día también abre en su parte superior con foto para Eugenio Trías. Fallece, dice el diario El Día, a los 70 años, Eugenio Trías, el maestro de la filosofía del límite. Ahí lo tienen. Él recibió el Mariano de Cádia, un premio que otorga la ABC y por eso también la ABC hace especial incidencia. Incluso le publica en la tercera de la ABC el artículo de Eugenio Trías, llamado El Gran Viaje, que él escribió con motivo de la recepción de este premio Mariano de Cádia. Como les digo, el diario El Día también abre con este asunto y en cuanto al sumario, hemos visto la foto y el titular, a unos temas más locales. El diario El Día es el más local hoy. El consistorio se refiere al ayuntamiento, lógicamente. El consistorio rectifica los despidos del INDEC. Lamentablemente, no es que haya remitido a todo el mundo que despidió, sino que rectifica al menos la fórmula que ha escogido para despedirlos, porque la fórmula que se escogió inicialmente no solamente los ponía en la calle, sino que los ponía en la calle sin opción a cobrar el paro siquiera, sin opción a perseguir el subsidio del desempleo, porque entendía el INDEC que eran altos cargos que no tienen derecho al desempleo. Ahora, a instancia de la oposición, ha rectificado esta consideración, lo ha incluido en la categoría de despido objetivo normal, y ahora, al menos, los trabajadores de INDEC que han abandonado el Instituto de Salud Económico de Impleo de Córdoba tendrán al menos esta posibilidad de percibir el subsidio del desempleo durante el tiempo que les corresponda. No está la cosa como para quedarse con el chaparrón y sin paraguas, al menos un paraguilla, no mucho, porque se ha acogido la reforma laboral, con lo cual hay menos subsidio, menos prestaciones de las que había hace algún tiempo, pero al menos paraguitas que falta hacer. Durán, se refiere a Juan Pablo Durán, Durán hace pública su declaración tributaria y reta al alcalde, el secretario general del PSOE cordobés, que también es concejal, como saben, y portavoz de su grupo, socialista y ayuntamiento, ayer publicó, o antes de ayer publicó en su web, publicó la renta, el IRPF, lo que percibió él y su mujer durante el año 2011, 52.000 euros, 52, ganó él y veintitanto su mujer, creo que le hacen un sueldo, bueno, más que decente, para pasar el año. Ahora reta que lo haga el alcalde, que lo haga público también, yo en cualquier caso no me parece mal que cada cual haga su declaración de la renta, pero si alguien espera encontrar algo irregular, aparecería la declaración B, no en la A, pues Durán lo que presenta es su sueldo, de concejal que ya le conocíamos, ya lo sabíamos de antes, y su patrimonio, bueno, Durán lleva la política relativamente poco y tampoco ha dado tiempo a amasar grandes fortunas, pero lo que ha presentado Durán es su nómina, la misma, yo gano 50.000, pues 50.000 que presento, y eso es lo que hago público, el alcalde haría lo propio, claro, el alcalde lleva bastante más tiempo que Durán en la política, yo, bueno, no sé si va en Córdoba ya a la legislatura, más la anterior de Guadalcázar, el diputado parlamentario andaluz, con lo cual, él tiene más tiempo para conseguir un patrimonio mayor, y bueno, pues supongo yo que lo que Durán quiere es que el alcalde reconozca que tiene el piso que es donde lo tiene, la casa que se está haciendo, donde se la está haciendo, el coche y tal, que un poco lo que puede salir es la declaración, pero en cuanto al sueldo, si hay algo en B, ni en la de Durán, ni en la de Nieto van a aparecer, ni en la de Beba Contrera, ni en la de Rafael Gómez, porque la declaración A es la A, lo bueno sería que alguien declarase la A y la B, que creo que no lo va a hacer ninguno. Mucho más deporte, bueno, lo que queda, deporte, foto para Fedevico, en uno de los partidos, no sé si es el último, creo que no, el Córdoba Club de Fútbol eleva la cláusula de Fedevico a 10 millones, la nueva revisión, dice el diario del día, la nueva revisión del diario de Grupo Jolie, del contrato, doblaría la cifra en caso de ascenso, o sea, si el Córdoba sube a primera división, además, quien quiera llevárselo tendrá que pagar al Córdoba 20 millones de euros, que eso sí que son cantidades, creo yo, insalvables. Los 10 millones de euros, creo que si el Córdoba no sube, probablemente a alguien le alegre la vida a Carlos González y suelte esta cláusula, porque Fedevico está haciendo una muy buena campaña y esto está haciendo que se valore mucho, sobre todo por la juventud de Fede, de Federico. Lucena, que hemos visto antes que venció la Roda y se sitúa a solo dos puntos del play-off y que el Barça, el Barça que ayer goleó al Getafe y calienta motores para Champions. La verdad que las últimas semanas tanto del Barça como del Madrid son demoledoras para ello y para sus rivales, sobre todo los que sufren las goleadas y ayer le cayeron seis goles, un set, seis a uno, parecía más un set de la David que un partido de fútbol y ayer el Getafe sufrió el ciclón. Nos queda solamente un asunto porque ya estamos fuera de hora. La Junta que acusa a Rajoy y la parte alta del diario, la Junta acusa a Rajoy y dice de hacer pagar a Andalucía su propio fracaso. Bueno, hace un lío, un lío me refiero, un lío en cuanto hace un totum revolutum. La Junta dice que Rajoy ha estado en Estrasburgo o ha estado en Unión Europea negociando el presupuesto y al final pues se queda con que Andalucía pide dinero. Rajoy ha intentado vender la negociación como que España sigue siendo un país receptor de ayudas y no donante. Saben que cuando España entró a la Unión Europea era un país que recibía más ayudas que entregaba porque la diferencia entre nuestro PIB o nuestra renta per cápita era muy inferior a la media europea y entonces hacía falta recabar o recibir dinero de Europa. Poco a poco la renta española ha ido subiendo pero sobre todo es que ha seguido incorporando países más pobres que España los países que provienen del este y eso ha hecho que la media europea baje y que la media española se acerque cada vez más a la media europea. Hay comunidades españolas las de siempre en Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra y alguna otra que ya están por encima de la media europea que tienen más dinero en Vasco, por ejemplo que un ciudadano de Flandes bueno, Flandes es una región muy también rica con alguna otra región europea y eso hace que estas comunidades sí que sean países en zonas donantes mientras que alguna otra Andalucía Castilla-La Mancha Extremadura Canarias Galicia también está por debajo del medio europeo en cuanto a renta per cápita bueno esa es la realidad a pesar de que España la cuarta economía de la Unión Europea primera Alemania segunda Francia tercera Italia cuarta España España, Italia y ahí y pese a ello pues tenemos que seguir prendiendo la mano cuando vamos a Europa porque no lo habremos hecho bien lo digo ahora en los últimos años bueno pues dice la Junta Andalucía el PSOE por lo tanto que además Rajoy cuando viene viene de Europa pues se trae muy poco dinero y al final su propio fracaso el fracaso en la negociación el fracaso en su gestión el fracaso en su política le cuesta el dinero a Andalucía bien porque viene menos dinero de Europa o bien porque las políticas que está acometiendo Rajoy están perjudicando especialmente a Andalucía bueno opiniones lo dejamos aquí ya me he pasado un par de minutillos lo dejamos aquí les invito como cada día que continúen atentos a nuestras pantallas que sigan viendo la programación de PTV y que mañana martes vuelvan a estar con nosotros para seguir leyendo junto la prensa de Córdoba entonces como siempre gracias por estar ahí